¡Cuidado! ¡Una vez más! ¡Sí, veamos a Reifas! ¡Ahí va mi hombro! ¡Ahí está Vargas! ¡Quiero una parte! ¡Quiero una parte! ¡Una patada! ¡Ah, mierda! ¡No, no, no, no! ¿Lo logré? ¡Ahí está! Ahora sí. ¡Volviste! ¿Qué hallaste? ¿Drake? ¿Qué? Limpiaron el lugar. Si había una pista allí arriba, no pude hallarla. ¿Seguro? ¿Buscaste en el lugar correcto? Sí, tal vez pasé algo por alto en la carta. Pude ver otra torre que colapsó hace siglos. Sí. Oye, ¿sabes si hay planos del lugar? ¿Planos técnicos? Tal vez. Hay muchos archivos viejos. Sí, bien, bien. Tú ve a revisarlos, a ver qué puedes descubrir. Mientras, yo hablaré con Sam. Es experto en Avery. Tal vez él pueda entender todo esto. Sí, revisaré los archivos. Voltea. Bien. Luego de hablar con él, ve a buscarme. Ok. Gringo. Si te atrapo peleando un ave más, una semana en el pozo. Qué gran actuación, Vargas. Casi como la mía. ¿Qué puedo decir, eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Cielos, qué paliza te dieron. ¿Estás bien? Sí, son los gajes del oficio. Vamos. Espera, espera. No me dejarás en suspenso, ¿o sí? Tenías razón. No, teníamos razón. Debemos hallar a Raif. No, no empiece, ¿sí? Por favor. Tú lo dijiste. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Ahora, ese ricachón idiota aparece en escena. ¿Cuánto hace que intentamos entrar? Teníamos pistas. No, mentira. Ni una. Te guste o no. Sin Raif, sin Vargas, no estaríamos aquí. Hablando de Vargas, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Te dejó entrar a la vieja prisión? Sí, sí, lo hizo. Después de leer la carta. ¿Y qué tanto sabe? Como para querer una parte. Mierda. Raif, si alguien más se entera de esto... Yo hablaré con Vargas, no te preocupes. Ahora concentrémonos en cosas más importantes. Está bien. Busquemos un lugar más privado. Sí. Bien, estamos solos. Bien. ¿Y qué tenemos? Uh, mierda. ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿sí? Madera con oro y plata incrustados. Artesanal. Está hueco. ¿Por qué uno de los hombres de Avery se molestaría en ocultar un crucifijo barato? No. No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. No es Jesús. Sí, tienes razón. Sin corona de espinas, está atado a la cruz. Pero, si no es Jesús quien... Lee la inscripción. Oh. Digna factis requipimus. Recibimos... Recibimos lo que nuestros actos merecen. Mírate. La ventaja de crecer en un orfanato católico. Es San Dimas. El ladrón penitente. ¿Cuál es la conexión? Chicos, hagamos de cuenta que no iba a misa los domingos. Bien. En la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. ¿Sí? Uno de ellos se burlaba de Jesús. El otro, este, era penitente. Él aceptaba humildemente su castigo. Y Jesús se lo llevó al paraíso. El ladrón penitente. Sí. ¿Qué? ¿Lo resolviste? Hay una catedral de San Dimas, en Escocia. A Ivry se lo vio por última vez en Escocia. No puede ser coincidencia. No. Saben, tenía mis dudas sobre ustedes, pero... Busquemos a Vargas. Salgamos de este lugar. Oh. Adivinaré, ¿es el sujeto con el que peleaste? Ah... No sabía que tenía tantos... amigos. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿sí? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¿Y sabes qué? ¡Tú no te metas! No, está bien. ¡Quítate! Ah, no tenías que me echarte... ¡Ah! 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 ¿Qué tienes allí, idiota? ¡Ah! 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 ¡Estás aliento! Estoy bien, estoy bien por ahora. Recuerda, golpe, golpe, gancho. ¡Golpe, golpe, gancho! ¡Ah! 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 ¡No hemos salgado aquí! ¡Ah! ¡Mándanos al infierno! ¡Hora de irse, gringo! ¡Santa! ¡Necesito enchudos! ¡Quítame! ¡Ah! 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 ¡Estás muerto! ¡Ey! ¡Quítate! ¡Bien! ¡Espera! ¡Ya basta de hablar! ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Tienes cosa de contrabando? ¡Vargas! ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalos a su celda! ¡Me trae los gringos a mi oficina! ¡Déjanos! ¡Déjanos! ¡Te tardaste bastante! ¡Casi nos matan! ¡Aún podrían! ¡Vargas! ¡En serio! ¡Ah! ¡No encontré nada! ¡Debe estar en otra torre! ¿Y bien? ¿Qué puedo decir? ¡Soy católico! ¡Siempre llevo una! ¡Gracioso! ¡Ey, ey, ey! ¡Mira! ¡No vale nada! ¿Sí? ¡Creen que soy idiota! Bien, tu idea es renegociar, entonces deja de actuar como un matón. Ahora baja el arma. Gracias. Podemos darte un... 10%. La mitad. Hacemos casi todo el trabajo. 20. No lo hallaría sin nosotros. 25. Iguales. 25. Les parece justo. Creo que puedo aceptarlo. Sí, claro. 400 millones dividido cuatro. Creo que tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si vuelve a traicionarme? Dios. Ya está. ¿Estás completamente loco? ¿Quieres averiguarlo? ¡Abran! Ey, ¿qué haremos aquí? Seguimos con el plan. ¿Esto era parte del plan? Solo síganme. Vamos. ¡Vamos! ¡Maldita sea! Rafe, ¿a dónde vamos? Al faro. Vargas dijo que el bote está justo debajo del faro. ¿Pero hacia dónde? No lo sé. Saldremos y lo averiguaremos. Sin salida. Ah, la ventana. Nathan, dame una mano. Rápido. ¡Ahora! Está abierta. ¡Alogamos! ¡Y pago! ¡Vamos! ¡Y no veo el faro! Por ahora solo escapemos de los cuartos. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No se despeguen! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Por aquí! ¡A la izquierda! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡Ah, no, 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 no! ¡Esperen! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Está trabada! ¡Muchachos! ¡Podemos tratar por aquí! ¡Cuidado! 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 ¡Mierda! ¡Tocayipón sin salida! ¡La salida de incendios! ¡Nathan, ayúdame a subir! ¡Vamos, Sam! ¡Listo! ¡Vamos! Sí, después de ti. ¡Por el techo! ¡Díganme! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Márenme! ¡Mierda! ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Naitan, Edna! ¡Dejemos el lugar! Bien, debemos alcanzar a Rafe. ¡Rápido! Creí que confiabas en él. Así es. Hasta cierto punto. Va a irse sin nosotros, ¿no? No, si nos apuramos. ¡Vamos! ¡Tú primero! ¿Dónde coño se fueron? Están por todas partes. Estamos bien. Avancemos. Bien. Estamos despejados. Condición. Este lugar es un laberinto. Parece como si no quisieran que nos fuéramos. Luego de esto, evitemos las prisiones por un tiempo. Estoy de acuerdo. ¡Hola, amigo! ¡El rey! ¡Qué bueno verte! ¡Haz bajar esa escalera! Estamos cerca. ¡Ahí está el faro! Como ti, sigamos el camino. No celebres todavía. No pueden vernos por aquí. ¡Arrega, amigo! ¡Arrega! Así es. Sigue buscando para él. Ni nos escuches. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Y no dejes caer en la casa! ¡Mierda, avanza! ¡Decido de cerca! ¡Ah, mierda! ¡Hacia a mí! ¡Hacia la pared! ¡Ahora! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ven! ¡Sam! ¡Lo rompé! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Te subiré! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sam! ¡No! ¡No, resiste! ¡Resiste! ¡Sam! ¡Dame la otra mano! ¡Vamos, la mano! ¡No! ¡Sam! 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 ¡Debemos seguir! ¡No, no, no! ¡Aún sigue allí! ¡No, murió! ¡Vamos! ¡El bote está detrás del muro! ¡No! ¡No, no puedo! ¡No puedo dejarlo atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano murió! ¡O bien eso corre su suerte! ¡No! ¡Como quieras! ¡Sam! ¡Oh, Dios, no! ¡No! ¡Oh, Dios, no! ¡Mierda! ¡Ay, Sam! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Debo avanzar! ¡No! ¡No! ¡Ya voy! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué pasa? No, pero un tanto. ¿Qué tenemos aquí? Bien, puedo ver la carga. Parece que la mayoría de las cajas está aquí. ¿Puedes darme un número exacto? Voy a tener que entrar para hacerlo. Espera. Muy bien. Aquí vamos. Listo. Hola, amigos. Bien, estoy adentro. Bueno, parece que muchas todavía están sujetas. Ya tenemos una, dos, tres. Bien, según mi cuenta, nos faltan dos cajas. Voy a ir a buscarlas. Espera. ¿Por qué no subes primero a buscar un tanque lleno? Ah, las cajas deben estar cerca. Yo me encargo. Encontré una. Ah, mierda. La caja está atrapada debajo del contenedor. Haz lo siguiente. Asegúrala otra caja primero y luego levantaremos el contenedor. ¿Lo ves? Por eso a ti te pagan tanto dinero. Ah, sí. Encontré la otra caja. Una menos, falta una. Asegúrala del contenedor que así llegamos a tu posición. Muy bien. Hasta pronto. Bien. Una caja asegurada. Buena sincronización. Estamos justo sobre ti. La slinga está bajando. Bajando. Bien. Está en posición. Engancha el contenedor. Lo levantaremos un poco. Ah, sí. Ya está uno. Muy bien. Presta atención a tu oxígeno. Ah, está bien. 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 Tengo el cable. Intentaré sujetarlo a uno de los ejes. ¿Eso debería funcionar? Sí. Y listo el segundo. Bien. Contenedor asegurado. Estamos listos. Muy bien. Aléjate y lo levantaremos. Cuando estés listo. Y arriba. Muy bien. ¿Es suficiente? Sí, bastante. No lo dejen caer sobre mí. Ja, ja. No prometo nada. Bien, tengo la otra caja. Sujetaré con las demás. Vamos, vamos. Eso es. Cielos. 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 Toda la carga presente y contaba. Y con cinco minutos de oxígeno de sobra. Cielos. Ay, tal vez debas quedarte ahí. A ver si puedes encontrar otros tesoros ahí abajo. No, estoy bien. ¿Quieres que te suba? Me encantaría. Avísame cuando estés en la eslinga. Sí, estoy en posición. Sácame de aquí. ¿Quieres? Entendido. Subo. ¿Qué es la belleza? ¿Cómo te sientes? Ah, yo mejor ahora que salí del río. Voy a venir a pescado por una semana. Ja, ja. Bien. Te sacaremos de allí. Espera. Eso hago. ¿Qué pasa, muchachos? Qué bueno que volviste, Drake. Sí, es bueno estar de regreso. Arroja tu equipo. Aquí tienes. Gracias. Wow. Este tanque no pesa mucho. Ah, solo te simplifico el trabajo, ¿verdad? Drake, lo admito, no fue el buceo más lento que haya soportado. Espera, ¿eso es un halago? Porque me asombra. No, ¿sabes qué me asombra? Tu olor. No lo sé, amigo. Creo que me gusta. Me recuerda a tu mamá. ¡Qué cruel eres! Le diré que dijiste eso también. Mira, tienes que filmar aquí. Bien. ¿Listo? ¿Va a pasar un poco? ¿Listo? Muy bien. Son 10 años en el pasado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a traer? Un minuto. Acabamos de sacar esto del agua. Acabemos con esto luego. Mi héroe. No te preocupes. Vamos, veamos qué trajiste. ¿Qué tal si dejas que alguien más vaya adelante la próxima? ¿Ganaste un descanso? No, no, gracias. Prefiero bucear antes que estar en la oficina. Sí, de todas formas, pasará un buen tiempo antes del próximo buceo. ¿De qué hablas? ¿El trabajo del jueves? Vamos, no. Oferta a lo más bajo. ¿Estás bromeando? Sí, la competencia es dura. Vamos a ver. ¿Me haces el honor? Sí, claro. Gracias. ¡Guau! ¡Qué cosa! Hallamos cobre. Pues te sorprendería saber lo que vale. El cliente pagará mucho por recuperar todo. ¿Seguro que no quieres fundirlo y hacer monedas? Ven, vamos a celebrar. Te invito el primero. ¿Beber con ustedes? No, no. No sin un seguro de riesgo. Si no te molesta, creo que haré el papeleo y iré a descansar. Otro día. Bien, como prefieras. Ey, buen trabajo. Gracias. Cobre. Ey, ey, Nate. Nate, espera. Hola, ¿qué haces aquí? Ah, un obsequio para ti. ¿Obsequio? ¿Qué es? Tengo noticias de mi contacto sobre ese naufragio en Malasia. No. Sí. El barco está intacto. ¿Sí? Una carga para aprovechar. Eres persistente, lo admito. Y también llegó el dinero para el equipamiento. Estamos listos. Excepto que mi mejor hombre, el único en quien confío para este trabajo, se echó hacia atrás. Jamás estuve demasiado convencido. ¿Este contacto tuyo tiene los permisos? No, no tiene los permisos. Nadie tiene los malditos permisos. Pero, Nate, ¿no ves que eso nos juega a favor? Sin permisos no habrá competencias. El barco es nuestro. Sin permisos no iremos. Nate, es un retiro anticipado. Para ambos. ¿Me oyes? No sé qué piensas tú, pero yo no quiero rescatar barcos a los 60. ¿Y tú? Es mejor que la cárcel. Mira, no aceptaré. Y tú tampoco deberías. Escucha, llévatelo. Hazme el favor, ¿sí? No voy a cambiar de opinión. No pierdes nada con pensarlo, ¿o sí? Saluda a Carla y a los niños de mi parte. Sin apuro, Nate. Pero piénsalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!